¿Qué significa Shoftim? Shoftim significa jueces, que son las personas que el Eterno quiere que exista en todo lugar para que juzguen con juicio justo. ¿Por qué si había desobediencia a los jueces la persona debía morir? Esta sentencia por parte del Eterno parece muy dura, pero lo que pasa es que en ese entonces los jueces eran personas íntegras, que juzgaban de acuerdo con la Torah del Eterno, y esos jueces eran representantes del Eterno, por tanto, no hacerle caso a los jueces era en cierta forma como no hacerle caso al Eterno, y esto es una rebelión que el Eterno no tolera y por eso la persona debía morir. ¿Por qué es abominación a hechicería? Es abominación porque es una práctica oculta, ajena a la Torah. ¿Qué significa esto? La hechicería es una forma casi que vulgar de buscar atajos para conseguir los propósitos personales. Esto no es el propósito del Eterno, porque el propósito de Él es que nosotros busquemos su santa voluntad y nada más. Cuando estamos buscando el consejo de los hechiceros, o estamos platicando la hechicería, estamos haciendo cosas que son desagradables ante el Eterno. Por ejemplo, buscar el mal de las personas, hacer que ciertas cosas pasen en el tiempo que no es, pero todo en nuestras propias fuerzas. Que exista la hechicería no significa que el Eterno esté de acuerdo con ella, porque en gran medida la hechicería también hace que las personas se alejen del Eterno. Por eso es tan abominable. ¿Por qué en algunos casos se podía dejar con vida a las mujeres y niños de ciudades que Israel iba a conquistar? Las mujeres y los niños no eran quienes iban a la guerra. Entonces eran personas que estaban en las casas, y en cierta forma eran las que menos podían estar contaminadas con la idolatría de los hombres que iban a la guerra. Entonces, las mujeres, como centro de la familia en la crianza de los niños y otras cosas importantes, estaban dedicadas básicamente a lo que les tocaba como mujeres. No ir a la guerra, ni tener la posibilidad de que se contaminaran con la idolatría. Por eso es que se dejaba con vida a estas personas. ¿Por qué para un testimonio debe haber mínimo dos o tres testigos? Esto es para que ese testimonio sea firme. Cuando solamente hay un testigo, sucede una situación un poquito incómoda, en el que el tema para ser resuelto es una palabra contra la de la otra persona. Palabra contra palabra. Por el contrario, cuando existe mínimo dos testigos, hay suficiente evidencia para que un testimonio quede firme. Esto es justicia, la justicia que viene del cielo. No se basa solamente en cuestiones circunstanciales, sino en hechos que se pueden probar. Y eso es lo que la Torah busca, que se pueda probar siempre, para que no haya injusticia en un veredicto sobre algún caso en particular. ¿El Eterno quería que hubiera un rey en Israel? Realmente no. El Eterno lo que quería era que Él mismo fuera el rey de Israel y que el pueblo le siguiera siempre. Pero como Él sabía que el pueblo iba a desviarse, iba a querer un rey humano, legisló para cuando ese rey existiera. Y por supuesto, a pesar de la falla del pueblo de Israel en querer un rey, aprovechó esa falla para que de la dinastía de los reyes viniera la persona que habría de ser el instrumento de redención de toda la humanidad, que es el Mashiach. Pero en principio el Eterno quería que el pueblo siguiera al Eterno como el rey y no a un ser humano. ¿Por qué el Eterno haría surgir un profeta como Moshe? ¿Acaso la Torah no iba a ser enseñada siempre? Es cierto, la Torah iba a ser enseñada siempre. El problema es que irían a surgir movimientos que harían del judaísmo un movimiento pluralista. Esenios, fariseos, elotes, saduceos, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una, de hecho, con su propia interpretación. El Eterno ya sabía eso. Entonces era necesario que hubiera alguien que volviera a poner la Torah en su puesto de privilegio que le corresponde. Alguien que interpretara la Torah como el Eterno lo deseaba. Alguien que quisiera volver a la pureza del cumplimiento de la Torah como se hacía antaño. Entonces, el Eterno, a sabiendas de que van a suceder todas estas cosas en el seno de nuestro pueblo, haría surgir un profeta como Moshe, que indudablemente iba a ser el Mashiach. ¿Por qué un solo testigo no es suficiente como prueba contra alguien? Porque, como se ha explicado en otras oportunidades, es palabra contra palabra. Y cada persona puede modificar su testimonio de la manera que le parezca. Y eso puede alterar el resultado de un veredicto sobre un asunto que puede ser bastante delicado. Un solo testigo no es suficiente porque el corazón del hombre no necesariamente tiende a la bondad. Entonces, es necesario que mínimo haya dos o tres testigos de un evento para que tenga fundamento la defensa de ese hecho que se está tratando de dilucidar, de resolver. Si son dos testigos o tres, perfecto. Uno solo no porque puede haber modificaciones en el testimonio. ¿Por qué se utiliza un animal para compensar la vida de una persona de la que no se sabe quién la mató? En realidad esto pareciera ser lo que dice la Torah, pero no es para compensar la vida de una persona porque al fin y al cabo ya esa vida no se puede recuperar. Simplemente se hace un ritual en el que las personas que participan en ella declaran su inocencia respecto de la vida de la persona que se encontró sin que haya evidencia sobre quién la mató. Entonces no es para compensar, sino para declarar que hay manos inocentes respecto de esa vida que se perdió. ¿Por qué se deben poner jueces en todas las ciudades de donde están las tribus? Es un principio general de la Torah que debe haber tribunales en los cuales se imparta justicia donde hay un grupo humano. No debe haber anarquía, sino que en todas partes donde haya grupos humanos debe existir algún tipo de tribunal que imparta justicia. Entonces los jueces son necesarios en todas las ciudades donde estaban las tribus, donde había muchas personas. Y esto es un ejemplo para las demás naciones. ¿Puede un rey tener varias mujeres? Pareciera, según lo que está escrito en la Torah, que un rey puede tener varias mujeres. En realidad lo que dice allí es que el Eterno no quiere que un rey tenga muchas mujeres porque muy posiblemente lo van a llevar al pecado. El sentido del mandamiento no es que tenga varias, sino que tenga una. Lo que pasa es que por la dureza del corazón del ser humano, el Eterno establece algo como para que no peque tanto como si tuviera muchas mujeres. Si nosotros vemos la distribución demográfica en todo el mundo, podemos ver que la proporción entre hombres y mujeres es uno a uno. Eso significa que se cumple lo que desde el principio está establecido, que un hombre tenga una sola mujer. Porque si admitimos que un rey puede tener varias mujeres, estamos estableciendo el politeísmo. Mejor, no el politeísmo, sino la poligamia. Y esto está en contra de la naturaleza misma del Eterno, que solamente tiene una esposa que es Israel. El Eterno no tiene más de una esposa. Y el Eterno es rey y le da el ejemplo a los reyes. Por lo tanto, un rey debería tener una sola mujer. Entonces, este mandamiento, o más bien esta concesión, no es porque el Eterno quiera que el rey tenga varias mujeres, sino porque quiere que no peque tanto y sea parte del Eterno como sucedió con algunos de ellos. ¿Por qué hay hombres que teniendo edad suficiente no deben ir a la guerra? Porque existen otras prioridades mayores que ir a la guerra. Por ejemplo, cuando una persona se casa, cuando adquiere una propiedad nueva, para que pueda haber un disfrute de lo que el Eterno le ha dado. Entonces, existen prioridades, como las debemos tener hoy en día, para que nuestra vida espiritualmente sea acepta delante del Eterno. Entonces, si vivimos según nuestras prioridades, vamos a hallar gracia delante de Hashem. Por eso era que no todos los hombres debían ir a la guerra.